¿Existe el ministerio de pastora o apóstola en la Biblia? En este día vamos a responder a esta pregunta y vamos a hablar sobre el ministerio de las mujeres. Sí, ya comenzamos. Desde San Diego, California, J.A. Pérez. Hola, bienvenidos todos. Es bendición estar conectados desde acá de San Diego para toda América Latina. En este día vamos a hablar sobre el ministerio de la mujer y vamos a responder a algunas preguntas e inquietudes que nos han llegado. Y antes de comenzar, quiero decirle que tengo este pequeño libro que quiero compartir con usted. Es totalmente gratis, que se titula El Ministerio de la Mujer. Mi esposa escribió el prólogo y yo sé que va a ser de edificación para su vida. A la vez, cuando descarga este libro, le voy a enviar un enlace para que si usted gusta tomar gratis el microcurso que se titula El Ministerio de la Mujer, con más detalles sobre el tema y bueno, ahí va a estar toda la información en la descripción. Usted va a encontrar toda la información sobre esto. Sí, le invito que si no lo ha hecho, se suscriba a este canal y presione la campanita de manera que esté recibiendo notificaciones cada vez que subimos nuevos videos y material. Bueno, entramos en el tema. Esta pregunta la recibimos acá en el ministerio, la hemos recibido con frecuencia y es que hay un auge en las redes sociales donde se ve esto más de mujeres con el título de apóstolas, lo cual esto hay un problema gramatical ahí y pastoras. Entonces vamos a hablar sobre esto. Habla la Biblia de pastoras. Existe el ministerio de la pastora en la Biblia y bueno, y apóstolas. Bueno, le voy a pedir que no haga ninguna conclusión hasta que no hayamos llegado al final de este video. Voy a tratar de ser breve y voy a tratar de compartir toda la información en el menor tiempo posible. Como dije anteriormente, las redes sociales están inundadas de diferentes tipos de ministerios con títulos y vienen inquietudes, inquietudes por qué hay mujeres que usan el título de pastora. Hay gente que no lo encuentra en la Biblia y bueno, hay referencia de, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de pastora de ovejas, pero no en los títulos de ministerio en el Nuevo Testamento. Escuche bien, antes de comenzar, yo creo en el ministerio de la mujer, yo apoyo el ministerio de la mujer. Nosotros en el ministerio hemos tenido por años mujeres sirviendo en varias capacidades, incluyendo enseñar. Y de eso voy a hablar más adelante. Entonces, ¿existe esto en la Biblia? Antes de responder exactamente a esta pregunta, quiero establecer dos cosas, dejar dos cosas establecidas. Bueno, ya dije que yo creo en el ministerio de la mujer. Sí, dice en Gálatas, Pablo, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es Gálatas 3, 28. En otras palabras, delante de Dios, todos somos iguales. Jesucristo levantó el estándar, levantó la voz de la mujer. Y nosotros vimos cómo mujeres viajaron con él sirviéndole a él en el ministerio y eran parte del ministerio de Jesús. Y bueno, y aquí vemos lo que el apóstol Pablo dice. Entonces esto, delante de Dios somos iguales. En importancia, nuestro valor es el mismo. Número dos, la segunda cosa que quiero establecer. Tenemos que considerar que Dios es un Dios de orden y ha repartido responsabilidades y autoridades para cumplirlas conforme a su sabiduría. Porque él conoce al hombre y a la mujer y sabe cuáles destrezas son más útiles en el servicio de cada uno para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, cuando el Señor repartió dones, dice que Dios dones a los hombres. En otras traducciones dice a los pueblos o a las gentes. Quiere decir que cuando dice hombres, no está hablando de hombre, el hombre masculino. Está hablando del género hombre. En otras palabras, la raza humana. Entonces ahí Dios repartió dones a la mujer. De la misma manera que repartió dones a los hombres. De la misma que repartió, de un lado lo hizo el otro. Hay diversidad, dice 1 Corintios 12, 4. Lo que quiere decir que no tenemos nosotros el mismo don y no operamos de la misma manera en cuanto al ministerio. Porque Dios ha puesto ciertas habilidades, por ejemplo, en la mujer, que nosotros los hombres no tenemos y viceversa. Entonces vamos a explicar y establecer los parámetros. Pastora, hay dos formas en que usted lo ve aplicado hoy en Latinoamérica. Y quiero explicar esto antes de entrar un poquito en teología. Y estas dos formas, la primera es lo que yo llamo título derivado, título derivado. Y son dos maneras. Una sería título derivado y la otra sería título por llamado. ¿Qué cosa es título derivado? En muchas iglesias le llaman pastora a la esposa del pastor. Es decir, es como un título derivado. Si estás casada con un pastor, automáticamente la congregación, el pueblo, te llama pastora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno, tú eres la ayuda en el ministerio y tú estás con él todo el día. Los dos ministran juntos a la iglesia, al pueblo de Dios, al rebaño. Y automáticamente, automáticamente la gente le da el título a la esposa del pastor de pastora. Entonces, ¿por qué? Los ven como una unidad, ¿sí? Pastor, pastora. De hecho, se oye bonito, ¿verdad? Inclusive algo romántico, ¿no? El pastor y la pastora. Sin embargo, si ella no fue llamada, y digo si ella no fue llamada porque hay mujeres que han sido llamadas, y eso lo voy a decir en la segunda parte, pero si la mujer no ha sido llamada al ministerio, a la predicación, no se preparó un seminario, no se equipó para servir a Dios, en consejería, en teología, en todo lo que se necesita para el ministerio, no estudió consejería, no estudió suficiente Biblia para servir en la predicación o en el pastorado, en ejercer el pastorado, entonces esto tenemos un problema, porque el pastorado es un oficio de ministerio. Ahí está en Efesios 4, capítulo 4, verso 11, es un oficio. Entonces, si nosotros la vamos a llamar a la esposa del pastor, pastora, simplemente porque está casada con un pastor, bueno, sería como a la esposa del mecánico decirle mecánica, o a la esposa del carpintero decirle carpintera, ¿verdad? Y no es así, la esposa del mecánico no es automáticamente mecánica, aunque en español no se usa en femenino el nombre de los oficios. Una mujer que estudia medicina, que tiene un doctorado en medicina, a esa mujer no le llamamos médica, le decimos médico, aunque sea mujer. Bueno, hay algo de lenguaje en eso, ¿sí? Pero nosotros no le llamamos carpintera o carpintero, digamos, a la esposa del carpintero. Y no le llamamos esto mecánico a la esposa del mecánico. Por estar casada con una persona, eso automáticamente no te da el oficio. Entonces, estar casada con un pastor no te hace automáticamente pastora. Estar casada con un pastor no te convierte en pastora. Y eso tenemos que aclararlo muy bien, porque hay una presión social en esto. Y hay mujeres que están, inclusive se suben al púlpito y tienen que dar conferencia, tienen la presión de ministrar porque su esposo es ministro y el pueblo le pide que lo haga o le exige o hay presión en esto. Y usted ve que hay mujeres que no han sido llamadas a la predicación, no han sido llamadas al púlpito y están ministrando y enseñando sin don, sin don. Y verdaderamente esto no añade ni es bendición ni es de edificación para los santos. O sea, está respondiendo más bien a una presión social o cultural. Y esto puede ser un problema, ¿sí? Alguien puede decir, bueno, es que fueron llamados juntos. Bueno, el llamado al ministerio es igual que el llamado a salvación, es individual. Dios no llama a dos personas juntas a un ministerio. Esto es individual. Dios llama a una persona, ahí lo vemos en la palabra de Dios. Dios llama a una persona al ministerio, individualmente, sea hombre o sea mujer. Usted dirá, bueno, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Y individualmente puede un hombre y una mujer recibir llamados y estar casados y ahora como una unidad ministran juntos. Y sí, cuando estamos casados, como familia ministramos y servimos todos al Señor juntos. Pero eso no le da automáticamente oficio a alguien. Que Dios haya llamado a ambos a servirle o que como familia sirvamos juntos a Dios. Dios, sí, pero no todos los miembros de la familia necesitan título. Y aquí estamos hablando de título, porque la cuestión aquí es el título. Mi esposa nunca asumió el título de pastora. Sin embargo, juntos hemos servido a Dios por décadas, en años, por años en el ministerio, ministrando en las naciones, en los años que estuvimos pastoreando, que fueron varios años. Alguna gente le decía pastora y ella no asumía el título. ¿Por qué razón? Porque su llamado no era a la predicación, no es a la predicación. Ahora, mi esposa ha enseñado la clase de niños, la clase de jóvenes. Ha estado en cada decisión que hemos tomado en el ministerio. Hemos caminado juntos por décadas sirviendo a Dios en América Latina y en decisiones difíciles que tenemos que tomar en cuanto a los festivales, en cuanto a logística, en cuanto a administración. Mi esposa está ahí, su voz está ahí con el equipo y el equipo de nosotros sabe eso y respeta eso. Sin embargo, nunca mi esposa sucumbió a la presión de tener que subirse a hablar o administrar. Ella siempre me dijo, mi ministerio es ayudar, servir en todo lo que pueda aquí. Pero tú eres el predicador. Si a ella Dios la hubiese llamado a la predicación, bueno, hubiera sido diferente y yo la hubiera apoyado. Porque, como le dije anteriormente, yo creo en el ministerio de la mujer. Pero, no es el caso. Hay personas, y esto es una presión, una presión, porque hay personas que durante años se nos acercaban y le preguntaban a mi esposa, oiga, pero usted no tiene ministerio, porque no la veían en el púlpito. Usted no canta o no predica, no tiene ministerio. Y siempre mi esposa les explicaba, es que el ministerio no es solamente cantar y predicar. El ministerio es mucho más que eso, en realidad. Y nosotros en la organización, por ejemplo, todos los que sirven, no todos están predicando y enseñando. Muchas personas sirven detrás de la cortina y efectivamente son parte del equipo y hacen posible que se hagan todos los proyectos que llevamos a cabo. Entonces, hay una presión cultural, ¿sí? Existe también a veces esa presión por cuestiones de igualdad o malinterpretación de lo que es igualdad. Porque dicen, somos iguales y en todo tenemos que ser 50-50. En otras palabras, si tú predicas, yo también predico porque yo soy 50-50. En otras palabras, somos iguales y todo lo que tú hagas yo lo puedo hacer y yo lo tengo que hacer. Y eso no es así, hermanos, porque el llamado, como dije anteriormente, es individual. En esto vemos también la influencia de movimientos feministas que tuvieron su lugar o su auge en los años 70, en el siglo pasado. Yo hablo más en el libro El Ministerio de la Mujer sobre los detalles de esto. En esto vemos también, en este caso, que las motivaciones no son espirituales, más bien son sociopolíticas. Entonces, eso es lo que concierne o lo que tiene que ver con este título que yo le llamo por derivación o título derivado a la mujer que le llaman pastora simplemente porque su esposo es pastor. O ya sabemos que no es así, porque usted puede ser ingeniero y su esposa no automáticamente es ingeniero. Usted puede ser mecánico y no automáticamente su pastor es mecánico. Entonces, estar casado con alguien que hace algo no te convierte o no te da el título que esa persona tiene o el ministerio que esa persona tiene. Número dos, título por llamado. Regresamos en unos instantes. Desarrollo Red Transformando un continente Por años, hemos tenido la oportunidad de entrenar a miles de creyentes y líderes espirituales en nuestra América Latina. Visionarios, provenientes de diferentes trasfondos y culturas del mundo en desarrollo, poniendo en sus manos un currículum sólido y culturalmente sensitivo con material diseñado para la formación integral de futuros emprendedores. Ahora, por medio de los avances de la tecnología, líderes, ministros, empresarios y todo aquel que ama crecer con sólida instrucción espiritual y académica puede conectarse desde la comodidad de su hogar y obtener la misma calidad de preparación que miles han recibido cara a cara. Cursos en materias de liderazgo, teología y vida cristiana Cada curso, en nuestra plataforma virtual, contiene lecciones en vídeo y texto que puede leer o descargar a su computadora, tableta o teléfono. Manuales para leer en línea o descargar en formato PDF. Además, al completar el examen de cada curso, el estudiante recibe un certificado de completación autenticado por la Escuela de Liderazgo Internacional o la Facultad de Teología Latinoamericana. Desarrollo Red Equipando creyentes y líderes continentales para comunicar las buenas noticias de una manera relevante y culturalmente sensitiva. Únete ya y sé parte de esta preciosa familia de creyentes y líderes que están impactando naciones. Número 2 Título por llamado Hay mujeres que se titulan pastoras porque ellas llevan las riendas de una iglesia. En este caso, y los que se oponen a esto dicen bueno, es que pastoras no, porque la Biblia no dice pastora en el Nuevo Testamento, hablando del Nuevo Testamento. Esto, bueno, no. Pero, como dije anteriormente, los oficios siempre se dan en sexo masculino, en género masculino. En otras palabras, Efesios 4.11, ahí dice que él puso pastores en la iglesia. Pastores en plural. Fíjense que en inglés no existe ese problema porque en inglés la palabra no se escribe en masculino o en femenino. Si uno le dice pastors, entonces abarca cualquier cosa. Entonces, como dije anteriormente, una mujer que estudia medicina es médico, con O, y sí tiene el oficio. Entonces, yo no creo que ahí Efesios 4.11 está excluyendo a la mujer en ninguna manera. Hay mujeres que se titulan pastora porque ellas llevan la rienda de una iglesia. Estas predican, se han preparado en teología y en realidad enseñan y predican a veces mejor que los hombres o muchas veces mejor que los hombres. Y la historia de mujeres misioneras que aportaron grandemente a la labor de misiones y extensión del evangelio, la tenemos ahí. Yo dedico en el libro una sección a hablar de mujeres en el ministerio, en la historia. Se llama Mujeres Héroes y es el capítulo 8 acá en el libro. ¿Qué hacemos con ellas? Vamos a callarlas. Especialmente cuando hay hombres que no tienen el valor de ir y hacer discípulos de ninguna manera. Yo no le llamaría pastora porque en nuestro lenguaje, los oficios se escriben en masculino, se le puede decir, yo digo que pastor, como mismo le decimos a una mujer médico que estudia medicina, se le pudiera decir pastor. Pero yo no voy a entrar en debate en esto porque a mí no me molesta en ninguna manera. Como dije anteriormente, lo importante es que ahí esté el llamado. Que no sea porque eres la esposa de alguien que lo está haciendo, sino porque Dios te llamó a hacerlo. Una mujer que tiene un doctorado, como dije anteriormente, en ciencias, es un científico, automáticamente ya tiene ese título. Sin embargo, no se escribe científica porque como le dije anteriormente, entonces los que tienen oficio y Dios le ha llamado, a la mujer que Dios le ha llamado a la predicación de la palabra de Dios y ahí encontramos en la Biblia suficientes eventos donde eso sucede y eso se lo voy a compartir en otro videíto que se titula ¿Le es permitido a la mujer predicar o debe permanecer en silencio? Ahí debajo de la descripción usted puede encontrar el enlace para ese video y ahí yo explico en detalles el ministerio de la predicación en la mujer y ejemplos de mujeres que sirven a Dios en la Biblia predicando y enseñando lo que pudiera parecer una contradicción en cuanto a algunos de los textos que Pablo nos da donde dice que no permito que la mujer enseñe o que tenga autoridad sobre el hombre, por ejemplo. Esos son textos difíciles, pero yo los aclaro ahí en ese video. Debajo está la descripción. En la descripción, sí. Entonces, ¿y qué del título de apóstola? Bueno, como dicen allá en México, donde yo sirví de misionero muchos años, ya esos son otros 20 pesos. ¿A qué es la mujer que se hace llamar apóstola? La palabra apóstola en realidad no aparece en la Biblia, tampoco en el diccionario. Volvemos otra vez al nombre de oficio, ¿no? Se pudiera aplicar la misma ciencia y usted diría, bueno, si de todas formas la pastora es pastor, esto, bueno, pudiera ser, sí. Pero la cuestión con el oficio de apóstola o apóstoles en plural, incluyendo hombre y mujer, ahí tenemos un problema más grave. Y es el mismo problema que tenemos con hombres que se hacen llamar apóstoles. Para esto yo le recomiendo descargar este libro gratis y debajo en la descripción, ahí pongo también la información para que usted lo descargue gratis totalmente. Se llama Manipulación, Apóstoles modernos, la cobertura y el diezmo de diezmos. Y en este libro yo aclaro teológicamente todo lo que tiene que ver con el ministerio de apóstoles. Entonces aquí no se trata ahora de que si la mujer tiene el mismo derecho que el hombre. Aquí estamos hablando ahora específicamente de un oficio que es mal usado tanto por mujeres como por hombres. Y eso se lo aclaro todo en este libro. Y también tengo un video y ahí debajo en la descripción estoy dejando también el enlace que se llama Existen apóstoles hoy en día? Manipulación, apóstoles modernos, la cobertura y el diezmo de diezmo. Es un video que yo hice basado en este libro y lo tengo ahí en la descripción. Usted lo puede encontrar. Yo le invito a que lo vea porque es importante que usted lo vea y usted conozca la teología en cuanto a lo que es los ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y bueno, los otros muchos ministerios que la palabra de Dios nos enseña. Cómo aplican, cuáles son los parámetros, qué es lo que está existente hoy en día, qué es lo que pertenece a fundamentos, qué es lo que pertenece a sobre edificar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, esto en el material mencionado yo discuto la teología sobre la función de los oficios de ministerio en la era post apostólica. Espero que esto haya aclarado algo. De todas formas, le invito a que vea este otro video que está ahí abajo y que descargue el libro El Ministerio de la Mujer. Yo sé que va a servirle y va a edificar su vida. Este libro tiene varios, son varios capítulos, se divide en cuatro partes, don, teología, orden, orden y autoridad, inspiración. Son cuatro partes, ¿sí? Y hablamos de Dios dio dones a las mujeres. Jesús elevó la posición de la mujer. Textos difíciles aclarados. Aprender en silencio o enseñar cuál de las dos. Existe el ministerio de la mujer en qué forma, ¿no? El valor, capítulo 7 es tu valor y luego habla de mujeres hebreas. Yo sé que le va a servir. Y también ahí está el curso que se titula, es un micro curso que se titula El Ministerio de la Mujer. Es un curso con video, lecciones, etcétera, etcétera. Y está ahí en la red de desarrollo, ¿sí? Les recuerdo, si no lo ha hecho, que se suscriba a este canal de manera que esté al tanto de todo el material que estamos sacando todo el tiempo. Recuerde presionar la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que subimos videos nuevos, ¿sí? Y bueno, ahí están todos los recursos. Los pongo en sus manos. Espero que sean de edificación para su vida, ¿sí? Emisiones de lo alto. Para más información, visítenos en japerez.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!